de la región, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Nariño. En la zona andina tenemos lluvias con actividad eléctrica en sectores de Antioquia, sur de Santander, al oriente de norte de Santander, occidente y norte de Boyacá, oriente de Cundinamarca y Nariño, con lloviznas dispersas en el macizo colombiano y en áreas de Caldas y Risaralda. Hacia los llanos orientales se presentarán paisajes entre parcial a mayormente nublados, con lluvias en el Pichada, Meta y al sur del Cazanare. Sobre el sur del territorio, las lluvias se localizarán en el Baupés, Guaviare, Guainía, Amazonas y en el Piedemonte del Caquetá y el Putumayo. Para la capital pronosticamos lluvias en el oriente de la ciudad y en algunas zonas del norte de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena y alerta naranja por incrementos en el río Cauca, Meta, Guaviare, Cusiana y sus afluentes. Alerta roja por posibles incendios forestales en la región del Caribe en Tubará Atlántico, en la Orinoquía y la Amazonía. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra en la zona andina y la Orinoquía. Para mayor información, sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.